Padre, mañana se va a realizar la fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Fátima. ¿Cuáles son las actividades que están previstas? Bueno, se viene preparando ya la comunidad desde hace varios días. La comunidad de Fátima tiene un montón de capillas, porque el territorio es bastante extenso. Y en cada capilla en estos días, la imagen de la Virgen de Fátima ha estado visitando. Así que bueno, hoy por ejemplo nos toca, hoy viernes nos toca en el barrio de Palmar, va a estar la imagen por allá recorriendo. Y mañana, que es propiamente, el 13 de mayo, el Día de la Virgen, se hace la celebración en la parroquia de Fátima. A las 6 de la tarde, bueno, estamos invitando a todas las personas, a la comunidad en general que quiera participar. Más temprano, a las 5, se va a hacer una procesión con la imagen. La idea es, en auto, en bicicleta, monopatín, lo que cada uno tenga, que se pueda sumar. Para hacer un recorrido con la imagen por los barrios también, que sea una procesión distinta de la que estamos acostumbrados. Por ahí ir caminando unas cuadras, esto es una cosa más abarcativa. Pero bueno, particularmente a las 6 va a ser la misa, estamos invitando a todos. Diego, la procesión y después el pasaje de la imagen de la Virgen por los barrios, ¿va a ser únicamente por los barrios de la jurisdicción, de la parroquia o por toda la ciudad? No, vamos a hacer por la zona de lo que se llama Chapuy para allá, porque tendríamos que tener mucho más tiempo. Así que principalmente va a ser por aquella zona, no tanto por acá por el centro. Y bueno, estuvimos recorriendo los barrios de la zona de Barrio Unión, Bajo Silza, Luz Uriaga, un poco toda la zona que le corresponde así propiamente a la parroquia de Fátima. Pero bueno, mañana están todos invitados a las 6 de la tarde, va a ser una linda celebración. El domingo se está preparando un almuerzo, que no sé si quedan tarjetas, pero bueno, la idea es recaudar algunos fondos para poder seguir arreglando, acondicionando la parroquia, el salón parroquial particularmente. Bueno, algunos proyectos que están en camino. ¿El almuerzo se va a realizar en el amplio salón que está detrás del templo? En el gimnasio sí, que también allí tenemos el club Ateneo, que están los chicos colaborando en el almuerzo también. Así que bueno, deben quedar algunas tarjetas por ahí mañana, si alguno quiere, se puede acercar a la hora de la celebración y conseguir ahí también. Bien, ¿por la mañana va a estar abierta la secretaría mañana también? No, no, los sábados no, es de miércoles a viernes. Pero por la tarde, si se acercan, pueden conseguir seguramente, porque va a haber tarjetas, se van agregando siempre al último momento, así que ahí hay lugar. ¿Qué costo tienen? La verdad que no me acuerdo en absoluto en este momento, pero consultándose, creo que no tengo ni idea ahora, no me acuerdo. Bueno, gracias.